¡No nos conquistaron! Este 12 de octubre de la Resistencia Colonial nos encontramos una vez más aquí para hacer memoria de resistencia y repudio a la empresa criminal más grande de la historia. El crimen de los europeos inicialmente al mando de Cristóbal Colón. Descolonizarnos implica cuestionar su ciencia administrativa ¡No nos conquistaron! ¡No nos conquistaron! ¡No nos conquistaron! No celebramos nada, sino que es un repudio a lo que él ha acusido hace muchos siglos. Pero igual, a los pueblos originarios están desmantelando los bosques, las montañas, los ríos, etc. Es una forma de protesta para que se vea en todo el mundo. ¡Hay que quemar! ¡Hay que quemar! Por eso nosotros venimos a denunciar que el norte global continúa imponiendo con guerras y gobierno sérviles sus políticas de hambre y miseria. Bueno, venimos aquí, sobre todo debajo de este símbolo, símbolo, estatua, que supuestamente simboliza la conquista americana. Pero nosotros venimos a decir que no nos han conquistado, nos han masacrado, nos han saqueado. El pueblo europeo fue un genocidio, fue un saqueo, un masacre a nuestras madres, padres, a nuestros ancestros. Y es muy importante decir que el colonialismo no fue quien nos ha civilizado a los pueblos originarios, como nosotros. Yo soy pueblo aymara. Yo soy pueblo aymara. Yo soy pueblo aymara.